Le pintar a un viejo, encorvado, pasivo. Si leemos el Evangelio nos tenemos que acercar a un hombre evidentemente joven. Yo tuve un cáncer hace cinco años y siempre pidiendo la intercesión de San José. Cuando llegué ya al momento de la cirugía ya el cáncer de tiroides había desaparecido. José fue el inspirador de esta basílica. Yo creo que San José es el gran artista. Hizo su gran obra, que es ser el padre de Jesucristo. Pues soy Xavi Bartumeus, soy de Barcelona y soy artista, pintor y escultor. Digamos que los tenía aparcados, aparcaditos. Tampoco es que renegara, pero no eran importantes en mi vida, no eran nada en mi vida. Sé que existían, estaban allí, pero hace poco he comentado que eran como un constructo. Sí, San José, sí, Belén, no había mucho más. Hasta que yo entro en una crisis personal y ahí es cuando comienza la re-reconversión. Es decir, hay dos conversiones. Una que había tenido un poquito más fuerte, en la cual yo hice un retiro y me volví a reencontrar con lo sagrado. Tuve problemas, muchos problemas por otras cosas y eso me hizo volver a olvidarme y volver a mi zona de confort. Mi zona de confort era pintar y tampoco excesos, pero estar muy, muy alejado de Dios o de lo sagrado. Y entonces, cuando ya me había olvidado casi de todo lo sagrado, me llama una señora, Teresa Vives, y me encarga una figura de San José. Yo digo, vale, como artista no me interesa. Como si me hubieran pedido una escultura de cualquier otra cosa, de una silla o de una figura femenina. Y digo, vale, como ya sé hacer esculturas ahora sí, porque ya había hecho 12 esculturas de apóstoles, yo la de San Francisco, y dije, venga, pues lo hago. Y fue ese proceso, no fue de golpe, fue desde, a partir de ese momento, todo cambia. Empiezo a investigar sobre la figura de San José, descubro que no sale nunca ninguna palabra de él en la Biblia, ni una, eso es brutal, pero existe. Es decir, eso, y cómo puede ser protagonista alguien que no habla en toda la película, ¿no? Digámoslo así. Y lo es, y es el gran protagonista. Y entonces esa figura que se iba creciendo en mi, bueno, lo explico un poquito en la película, cómo va saliendo esa figura poco a poco, cómo esa figura la voy perfilando, le voy dando vida, le voy haciendo crecer, le voy dando, ya existe el alma, ¿no? Pero ya le voy dando alma, la que yo considero que debo darle. Y se empieza a hacer mi amigo. Claro, hablo de meses, de meses de trabajo. Entonces yo, esa figura, cuando ya le acoplo la cabeza, cuando ya tiene medio forma y la voy puliendo, es cuando le empiezo a hablar, literalmente, parece un poco loco, pero le empiezo a hablar. A hablarle, decir, hoy no me ha salido bien, esto no me gusta, cómo está quedando. Y empiezo a despedirme de él dándole abrazos. Y saludándole por la mañana dándole un abrazo. Y eso me genera que tenga un, de regolpe, se convierte en protagonista absolutamente de mi vida. Y esa frase de San Agustín de Dios no elige a los capacitados, sino que capacita a los elegidos, me doy cuenta que no tengo ni puñetera idea de cómo ha salido esa figura que ha salido haciendo. Tampoco voy a decir que es piración divina, pero cerquita. Me han ido ayudando a hacerla. Él me iba diciendo, ponme más orejas, quítame, ponme más ojeras, ponme la nariz más grande, más pequeña. Y yo lo iba haciendo, pero casi era un diálogo. Y me doy cuenta de que San José sería eso, cuando yo abría la luz del estudio y salía la figura ahí donde la había dejado. Es como, era una especie de metáfora de, siempre estoy. Solo tienes que abrir la luz. Y ahí estoy, nunca me he ido. Y esa figura, bueno, es lo que también digo, es que completa la ecuación. ¿Sabes? No puede haber Virgen María sin su esposo, menos en la época que hablamos. Es decir, y no puede haber familia sin San José. Es decir, sin San José no hay Virgen ni hay Niño Jesús. Es un trinomio. Y de repente el taburete tiene tres patas, funciona. Y ahí me di cuenta de la importancia, sin hablar, que llega a tener. Y se convierte en mi amigo silencioso. Ahí está. Ahí lo tengo. Hablando conmigo. Sonriendo. Eso espero. Un amigo me llama y me dice, Xavi, que se han hecho una película sobre San José y tú estás haciendo la escultura. Ya la había hecho. ¿Por qué no vienes? Que tengo que charlar. Y entonces allí mismo conocí al director de la película y me dijo, ah, pues habla también. Y habló. Por lo que sea. Aún no lo entiendo. Les interesó mi testimonio. Esto. Y a partir de aquí empezó a ir rodado. Volvieron a Barcelona. Volvieron a rodarme ya mi estudio. Pudiendo explicarme un poquito mejor. Y en ese momento ya... Bueno, todo ya fue rodado. De alguna manera la vorágine. También tuve que hacer el esfuerzo de sincerarme. No es fácil sincerarte en la fe delante de muchas personas. Es algo como muy íntimo. Muy personal. Y yo como artista aún me daba más vergüenza. Curiosamente, ¿el qué dirán? No me daba vergüenza ser artista, pero sí ser cristiano. Y eso... La película me ayudó a superarlo. La verdad es que sí. Y así entré en la película. Y así entré a dar testimonio. Y por eso estoy aquí. También hago arte laico. Todavía. Porque considero que el arte es muy universal. Pero sí que veo que el arte es un arma de Dios. Y que el arte tiene mucha trascendencia. Y que la belleza es un adjetivo que pone Dios al arte para ayudarnos. Para entender muchas cosas. No solo religiosas. Y sí que a partir de mis creencias, de mis renovadas creencias, mi arte ha trascendido. Es más profundo. Lo pienso más. Todo tiene una implicación. Me doy cuenta que todo tiene una implicación. Ahora he hecho el infierno de Dante. Ahora voy a hacer el purgatorio de Dante. Luego haré el paraíso de la divina comedia. Y todo tiene que ver a raíz de esta nueva... ¿Cómo diría yo? De esta nueva visión. He cambiado la visión. He dejado de mirar para aquí. Y ahora mi visión es mucho más amplia. Y eso me ha ayudado, evidentemente, mi conversión. La religión. El artista sirve al arte. Es decir, lo otro es un ejercicio de ego. Si el arte sirve al artista, eso es ego. Eso es frivolidad. Eso es superficialidad. Que hay mucho en el mundo del arte. Pero hay que saber distinguirlo. Sin decir ningún nombre, ¿no? Pero hay ciertos excesos que se hacen en nombre del arte. Y no es cierto. Es en nombre del ego. Del ego, de la soberbia o de las partes que yo he podido, gracias a Dios, eliminar de mi trabajo. Y mi trabajo es mucho más, ahora yo creo, consistente, coherente. Pero como tú has dicho, yo sirvo al arte. Porque, de alguna manera, yo soy un vehículo para expresar algo que va a ser importante para la persona. Sea una escultura para que le recen, hay que tener todo el respeto para esa persona que se va a arrodillar hacia una escultura o una pintura que yo he hecho. Va mucho más allá de lo que yo he hecho. Se convierte en otra cosa. Y entonces, bueno, esa trascendencia quiero que sirva. Y entonces tienes que dejar el ego colgadito en el perchero y ponerte a trabajar. Eso sería más o menos. Los auténticos devotos de la Virgen María son grandes devotos de San José. San José ayuda a novios, padres, trabajadores, enfermos. Sabe que es sufrir por no tener un tejado, por no tener comida, por los hijos, la mujer. Por eso San José nos cuida tanto. Mi corazón sintió lo vivo que está San José en su casa en Nazaret. Toda la crisis del hombre es la crisis del alejamiento de Dios. Lo que nos enseña San José es, Dios es lo primero. Un padre que acude cuando más se le necesita. Hoy vivimos en un mundo lleno de lujuria. Por eso necesitamos imitar a San José como terror de los demonios. Vamos a emprender un viaje por el mundo para averiguar si es cierto que este hombre misterioso está hoy más activo que nunca. San José es humildad en persona. Me bauticé con el nombre de José a los 47 años. Mi vida había cambiado. Hizo lo imposible porque San José hace cosas imposibles. San José nos allanó el camino para que nosotros pudiéramos venir aquí. San José. San José. San José. San José. San José. San José. San José.